Veo pedazos Veo el quebranto, más tu belleza ves Y me ayudas a creer Restaurando estás, mi ser No hay nada tan sucio Que tú no hagas digno Tu misericordia Me limpió No hay nada tan sucio Que tú no hagas digno Tu misericordia Me limpió What was dead now lives again My heart's beating Beating inside my chest Oh, I'm coming alive With joy and destiny Oh, cause you're restoring me Peace by peace There's nothing too dirty That you can't make worthy You washed me in mercy I am clean I am clean There's nothing too dirty That you can't make worthy You washed me in mercy You washed me in mercy Mis ropas sucias Purificó Limpió el sol Tu sacrificio me liberó Tu sangre roja Dios me blanqueó Mis ropa sucias Mis ropa sucias Mis ropas sucias Purificó Limpió el sol Washed in the blood of your sacrifice Your blood flowed red and made me white My dirty rags are purified My dirty rags are purified I am clean Washed in the blood of your sacrifice Your blood flowed red and made me white My dirty rags are purified I am clean I am clean I am clean I am clean You made me You washed me Clean No hay nada tan sucio Que tu no hagas digno Que tu no hagas digno Tu misericordia Me limpio No hay nada tan sucio Que tu no hagas digno Tu misericordia Me limpio Tu misericordia Gracias.